Empezamos, estamos aquí en la feria otra vez, para variar. Y Daniela, como siempre, me va a decir, papi, papi, Dios, oíme a todos. Vamos a entrar al Circus. Así que vamos a ver, no hay mucha gente y ustedes se preguntarán por qué. Pues porque el día de hoy está jugando España con Inglaterra y mucha gente estaba en los bares, están comiendo, paseando, como es normal, viendo el fútbol. Nosotros en cambio hemos venido aquí a subirnos al bomber. Bueno, ahí está el bomber que nos espera. Qué bonito soy. Qué bonito soy y qué culito tengo. Hola, ese es el guapo. Vamos a ir, mira. Este también está súper guapo. Es el Crazy Pa. Qué chulo, ¿eh? Bueno, retomamos. Me quiero montar a ese. Es a Chipapa. A este quiero montar yo. ¿A cuál? A ese. A la barca vikinga. No. Ah, Daniela se quiere seguir a este. A ver. Aquí está el hermoso bomber. Me he montado a ese. ¿A cuál, mi amor? A la barca. Mira, con la bala. Mira, con la bala. Ahora vamos a la barca. La miera dice que se montó la barca y acá ahora está el pulpito. También me monta a ese y a ese. Es polvo. Es polvo. Es polvo, ¿no, mi amor? Es polvo. Es polvo. Es polvo. Es polvo. Es polvo. Es polvo. Chica, ya es una experta. Ya ven aquí. ¿Son peluches? Sí. Ahí está la super barca vikinga. Yo me quiero montar este. Y el super canguro. Ah, aquí está el super canguro de la vida. Vale. Este, ¿cómo se llama? La academia. Aquí está este portero que siempre ataja todos los tiros. Menos los míos, obviamente. De hecho, era el culácito que se quise hacer de grupos. Bueno, aquí se va a subir, Daniela, porque es un juego. Me pide el carrusel como loca. Dice, papi, papi, papi. Déjalo fumar. Si no me das un beso, ya no puedo respirar. ¿Aquí? Sí. Olé, mía. Aquí Daniela se ha ganado un oso. Mañoso. O sea, que el chico ya no le querrá ver, porque si te ha ganado un oso, dirá. Esta chica no queremos que venga. Sí. ¡Ja! A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira. Ah, mira. También tienen aquí como un... ¿Cómo se llama, Daniela? ¿Te acuerdas de esto que vimos ayer? El Sonic, ¿no? Sí. También está aquí el famoso Sonic. Y aquí tenemos el Spider Space Machine. Muy bien. Seguimos por aquí. Gente viendo el fútbol aquí también, mire. Yo quiero eso. Ahí están viendo el fútbol. Esto es el Scalestrix. Mira, aquí también está el fútbol. Sí. Madre mía. Aquí está puesto... Ah, mira, aquí también. Qué inteligente. Esta gente... En el juego Scalestrix han sido muy inteligentes y han puesto... una buena cámara ahí. Una buena pantalla. Lo siento, chicos. Perdonad. Ya, pero me la pela porque yo también... Y ahora acabamos con el Tren de la Alegría. Los autochocones que están... Se han chocado mucho porque no hay nadie. Que raro no está. Mira, yo vegané como ese cerdito, pero en panda. ¿Cuál cerdito? El cerdito que está ahí, pero en panda. Ah. Pero que ahora no está. Que raro no está. Aquí hace que se ha concurrido, mire. A los niños que no les interesa mucho el fútbol, han venido aquí. Mira, el Círculo. Uy. Interesma. Bueno. Circus. Ponemos paneito para allá. Y tiramos paneito para acá. Y aquí tenemos a mi bro. No recuerdo cómo se llama. A ver. Mono César. Chewbacca. Bozzina. No tengo idea. Pero algo así era. Vámonos. Acabó, señoras y señores. Acabó la fiesta. A ver mi princesa guapa. ¿Dónde sale mi corazón? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde sale mi gordita? Ahí viene mi pitufa. Y aquí está mi princesa guapa. Ahí va mi corazón. Ahí viene mi chaki. ¡Mor! He 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 he.